Estamos llegando al final de esta emisión y deseamos que tengan un excelente día, pero para despedirnos le vamos a presentar este siguiente reportaje. El indulto en Viernes Santo era un acto tan antiguo como místico, el cual era esperado por miles de personas al paso de Cristo yacente de los pobres por la penitenciaría central. Desde hace más de 140 años en este lugar ha permanecido la tradición oral y la historia de la desaparecida penitenciaría central, en donde el santo entierro del Calvario llevaba un acto tan piadoso como tradicional, el indulto de Viernes Santo. A continuación se lo presentamos en la época cuando las jacarandas florecen. Desde 1877 la penitenciaría fue uno de los lugares más temidos en la sociedad guatemalteca porque fue la cárcel de mayor seguridad y en ella se retenían a personas por a veces crímenes políticos. De esa cuenta siempre fue un lugar que tuvo un poquito de mala sangre con la sociedad, pero tenía una cuestión interesante. El Viernes Santo cuando pasaba el señor sepultado frente a ella, el señor sepultado del Calvario, era liberado un preso como recuerdo de aquel acto que Pilato hizo con el pueblo judío cuando los pone a escoger entre Jesús o Barrabás. En ese caso se condena a Jesús, se libera a Barrabás y es prácticamente lo que se quiere recordar con ese hecho. Ya va Jesús muerto, es condenado por los pecados del mundo y se libera otro preso en sustitución de él. Pero ¿de dónde pudo haber surgido la idea de realizar el acto conmovedor y emotivo de liberar a un preso? Se sabe que es una tradición sumamente antigua que se remonta al siglo XV, posiblemente en 1447, cuando Juan II de Castilla promulgó la ley del perdón en Viernes Santo, la cual especificaba que cada año con motivo de la pasión de Jesús se liberaría a un reo. La institucionalización de la medida tendría lugar 312 años después por Carlos III. Ese es el acto que se hacía ahí, no es exclusivamente del Calvario, también en el ayuntamiento de la ciudad de Santiago de Guatemala, al paso de Jesús Nazareno de la Merced del Viernes Santo por la mañana también se hacía ese mismo acto. Este acto dejó de hacerse, fíjense ustedes, hasta 1987 con otro edificio, que también es muy interesante por el simbolismo que tiene con la justicia, que es el Tribunal de Justicia de la Redundancia y el Palacio del Organismo Judicial. La penitenciaría fue derribada en 1968 y el acto se siguió haciendo hasta el año de 1987. Es muy probable que dicha práctica haya sido llevada al Calvario por la Junta Directiva comisionada por Monseñor Mateo Perrone para reorganizar la procesión, que para ese entonces tenía fuerte vinculación a la Semana Santa de la ciudad colonial. El criterio fundamental era el buen comportamiento y que no fuesen crímenes severos, sino que leves y que ya estuviera cerca del final del cumplimiento de la condena. Muy interesante porque los presos salían al balcón, a la puerta enrejada de la penitenciaría, entonaban el canto del perdón y le entregaban una ofrenda floral a las andas tanto del Santo Cristo yacente como de la Reina de la Paz, y en ese momento se concedía el indulto, se anunciaba quién era el preso y caminaba delante de las andas del señor sepultado. Al finalizar el recorrido, el reo era liberado de sus cadenas, las cuales lanzaba a las andas del Cristo yacente de los pobres en el ocaso de un Viernes Santo más en la historia. Con la edición de Carlos Lineker, Alejandro Esquite.